Iniciamos Mundo Rosa y les cuento que Shakira sigue mostrando en Instagram cómo fueron sus vacaciones en Bahamas, pero una de sus fotos ha generado una gran polémica. La cantante estuvo de vacaciones junto con su esposo Gerald Piqué y sus hijos Milan y Sasha y se la pasaron a lo grande. En el recuento de sus aventuras, Shakira publicó una foto donde ella aparece tocando a un animal marino. Yo y la manta raya sin el aguijón en absoluta paz y armonía, escribió la colombiana. Sin embargo, pese a que más de un millón de personas le dieron like a la foto, otras tantas la criticaron duramente por no respetar a los animales. Por ejemplo, una persona escribió, esta pobre criatura no está en paz y armonía, si tenía el aguijón deberían dejárselo, se lo quitan solo para el placer de los turistas. Una segunda le recordó que no era la primera vez que mostraba ese tipo de fotos, segunda vez que te veo promover el maltrato animal. Una figura pública como tú debería ser un poco más responsable con sus publicaciones. Si este animal pudiera elegir, no elegiría estar allí para tomarse fotos con los turistas. Este último comentario fue relacionado a que hace apenas unos días la cantante compartió otra foto similar de sus vacaciones, pero en ella recibía un beso de parte de un delfín.